El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con Eval, le dicen, y así casi cualquiera lo entendemos, dice, el número de pobres es mayor. Tenemos el mayor número de pobres. El número de personas en situación de pobreza en México pasó de 52 millones a 56. Están haciendo la cuenta entre 2008 y 2020. Un incremento de 4 millones de pobres. De esta forma, el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 42% a 44%. En este periodo, 2008 a 2020. Son datos oficiales del Coneval. La pobreza extrema es la que registró un incremento mayor. Dos millones de personas, dos millones de personas en estos últimos dos años pasaron a lo que llaman pobreza extrema. La pobreza extrema son los miserables, decían, los que no les alcanza ni para la canasta básica de alimentos. A ver, dijiste de 2008. 2018. Ah. 2018 a 2020. Los últimos dos años. 4 millones más de pobres, 2 millones por año. Los que más aumentan son los pobres, pobres. Hay pobres que como quiera tienen acceso a alimentos, a salud. Pero hay los pobres extremos que no tienen acceso ni a alimentos, ni a salud. Esa es la diferencia. O que tienen que vivir exclusivamente de los programas asistenciales básicos del gobierno. ¿De ayudas? De ayudas. Sí. Fíjate, es que nada sustituye al desarrollo económico. Nada. El desarrollo económico implica crecimiento de la economía y por lo menos una estabilidad en la distribución de los ingresos de los distintos sectores económicos. Hay que buscar un sector económico, una actividad económica, una política económica que busque eso. De otra forma, la pobreza va a seguir creciendo. No hay de otra. El estancamiento implica, como los ricos no van a dejar de ser ricos, implica mayor empobrecimiento de los más pobres. Los pobres van a ser más pobres y los ricos no van a dejar de ser ricos. Nos dicen siempre. Salud. Mario. Liliana. Es que últimamente se ha manejado mucho la idea de que con que tú recibas una asistencia social, una pensión, algún tipo de ayuda económica, te están haciendo un favor, pero realmente es como un placebo. Tu situación económica no cambia, no cambia de fondo. Tal vez se atenúa la angustia de pagar ciertas cosas, te aligera en un momento dado ciertos gastos, pero la verdad es que tu forma de producir lo que es la entrada monetaria no varía. No varía. Entonces, como que nos hemos apegado últimamente mucho a conseguir. A ver, ¿tú por qué en tu familia? ¿Qué motivos tienes para conseguir un tipo de pensión? Si eres madre soltera, si eres adulto mayor, si hay alguien con alguna discapacidad en tu familia, si te quedaste sin empleo. Y como que se aferra mucho la gente a ese tipo de asistencia. Pero realmente hay que entender que eso no nos cambia de fondo la situación. Hay que buscar, como dice Mario, formas productivas, formas en donde tengas algún tipo de desarrollo que realmente te haga aspirar a una mejor calidad de vida en general. Ahora, la única forma de lograr el desarrollo económico en una sociedad como la nuestra en su desarrollo es con la planeación, planeación de la economía. La planeación puede lograr décadas enteras de incrementos al crecimiento alrededor del 8 al 10% como China. El problema es que en México se ve mal la planeación. a pesar de ser una herramienta anticapitalista, es mal vista la planeación. A mí me asustó mucho cuando el presidente le presentaron el programa de desarrollo de 2019 y dijo, este es un plan de desarrollo neoliberal. Eso es una contradicción en términos. Los neoliberales no ponen ningún desarrollo, ninguna planeación. Piensan que solo el mercado dejado a sí mismo va a lograr el máximo de crecimiento. Y tienen teorías para demostrarlo. Pero el decir que la planeación es neoliberal es absurdo. Y claro, la planeación en México siempre fue insuficiente. Pero por lo menos sí estaba una serie de a dónde debes destinar la inversión pública para producir el mayor crecimiento económico y de empleos. Pero el presidente tampoco quiso eso. Y el plan de desarrollo es meramente enunciativo de propósitos. Pero no hay absolutamente ninguna recomendación sobre la inversión pública en qué fondos dedicar a qué. Esa es la clave de la planeación. Entonces, sin planeación, México va a seguir estancado. Los lugares con más pobres, según este estudio, son Quintana Roo y Baja California. sumaron medio millón de pobres más. Son puntos turísticos. Que tienen mucho ingreso, ¿no? Baja California no es turístico. Baja California Sur. Ah, es distinto. Quintana Roo y Baja California Sur. Son puntos turísticos que fueron golpeados por la pandemia. Hay que entender que llegó la pandemia y nos levantó. Sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, el porcentaje de la población con carencia mostró un aumento a nivel nacional. Un aumento de 15 millones de personas. Fíjense, las personas con carencia, con falta de acceso a los servicios de salud, pasó de 20 a 36 millones. Así es. Quitaron el servicio, el Seguro Popular. El Seguro Popular. Que mal servía, pero mal servía. Pero servía. Y sobre todo casos catastróficos. Catastróficos, que se llama. Y no ha sido sustituido. Mentira que haya algo que lo sustituya. Eso. No hemos encontrado algo que llegue. Sí, porque el Insabi no ha hecho nada. Ahora, dentro de todas estas cifras de pobreza, no nos fue tan mal, ¿eh? La pandemia y los económicos, los economistas decían que íbamos a tener 7 millones de pobres más. Así que 4 no es un mal número. Híjole, pero de todas maneras es como, no sé. Un mal consuelo. Ah, tengo cáncer. Por suerte no es en el cerebro. Nada más es en los huesos. Bueno, de lo perdido. La noticia no es tan mala. No es tan violenta, salvo en los servicios de salud. Que es donde no se ha hecho nada. Ahí es muy grave. Ahí es donde hay más crecimiento de falta de acceso a servicios de salud. Pero el que haya aumentado la pobreza extrema y la pobreza, sí es notable. Sí está notando un deterioro en el avance del país. Por más que lo quieran ver de manera positiva, no, no se puede. Es que lo estás viendo de un lado nada más, Adela. Ahora, aumentó la pobreza y la pobreza extrema. Quiere decir que los pobres pasaron a pobres extremos y la clase media pasó a pobreza. Se perdieron categorías. Se perdió ingreso. Sí, lo que se perdió fue la clase media, que ya ni sube ni baja. Sino todo lo contrario. A los que les va a ir bien son a los burócratas. El gobierno federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado acordaron un aumento salarial promedio de 5.4% para el personal administrativo y de servicios generales. Y además es retroactivo a enero. Así que les va a caer un chequesote ahora que están regresando a trabajar. Los burócratas tienen un aumento de sueldo de 5.4%. La prestación denominada ayuda para despensa también se incrementa. Ayuda para el transporte y ayuda por servicios. Así como el beneficio conocido como previsión social múltiple. Es que tienen un chorro de beneficios los burócratas. Pero chorro de beneficios que han conseguido a lo largo de los años y ahora un aumento de sueldo. Interesante. 5.4% los pone por lo menos a la par de la inflación. La lucha sindical tiene una respuesta. Sí, está el puesto seguro y la papa también. Rodrigo Valera Zamudio, ¿ustedes sabían que los apoyos de López Obrador le llegan a la gente con más ingresos y no a la gente más pobre? Eso dicen, hay un estudio que está diciendo eso. Claro, hay que tener reservas, pero hay un estudio que dice eso. María del Rocío Flores Cruz. Hola, buenos días. Yo pienso que los pobres en extremo no deben tener hijos porque nunca se acaba la pobreza y además se violan los derechos humanos de los niños porque mueren de hambre. ¿Esto sería un fascista? Los nazis, precisamente. ¿Fascista? Sí, pensamiento nazi. Ah, tiene usted un pensamiento histórico. Totalmente pro nazi, absurdo. Ahora, claro que quienes realmente se benefician del sistema económico jamás harían esto porque necesitan a alguien que trabaje, necesitan el ejército de reserva laboral, que son los pobres, el lumpen proletariado. El problema. Sí. María López, en vez de regalar dinero, debería invertir en industrias de todo tipo y dejar que los propios trabajadores las manejen como la cooperativa Pascual. Eso nos daría empleo de por vida. Bueno, nadie en el mundo sabe hacer presupuestos de gastos. Por eso hay especialistas que han estudiado la nación económica que deben hacer los presupuestos de los gobiernos. Entonces, si no se utiliza ese recurso, porque es parte de la ciencia económica, pues está dejando al garete el desarrollo de los países. Entonces, desde luego que hay países que lo aplican y que logran tasas de crecimiento asombrosas durante largos periodos. Además, hay especialistas. Mario se refería al gobierno. No a cualquier idiota. No. 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 Gracias.